En esta pregunta se refiere a la fecha prevista para la aprobación de la declaración del Parque Nacional de la Sierra de las Nieves en la provincia de Málaga. La formula por el Grupo Socialista, don Miguel Ángel Heredia Díaz. Gracias, señor presidente. Señora secretaria de Estado, el Parque Nacional Sierra de las Nieves es un anhelo histórico a punto de hacerse realidad. Desde el descubrimiento de su especie emblemática, el pinsapo, allá por 1837, las iniciativas para la protección de esta sierra han sido continuas y se remontan al inicio de la conservación de espacios naturales en el continente europeo. La primera petición como parque nacional fue en 1934 por el Ayuntamiento de Ronda, la entonces comisaria de Parcos Nacionales, y estuvo a punto de fructificar. En 1945 el Estado empezó a adquirir algunas fincas de pinsapares y a aplicar en ellas medidas de protección. La creación en 1948 del Coto Nacional de Caza de la Serranía de Ronda constituiría el germen del futuro parque natural. En julio del 89 se produce la declaración de Sierra de las Nieves como parque natural de la Junta de Andalucía. En el 93 se plantea de nuevo la declaración de Parque Nacional de Sierra de las Nieves. Y la declaración de la Reserva de la Biosfera Sierra de las Nieves por la UNESCO en 1995, la integración de la Reserva de la Biosfera Intercontinentales del Mediterráneo en 2006, son buena muestra de ello. Por fin, en 2011 la Junta Rectora del Parque Natural Sierra de las Nieves solicitó a la Consejería de Medio Ambiente iniciar los estudios para convertir al parque natural el parque nacional. Y en 2014 la Junta Rectora del Parque Natural Sierra de las Nieves instala a la Junta a iniciar el procedimiento para la declaración del Parque Nacional Sierra de las Nieves. Desde entonces se llevan a cabo los trámites para declarar Parque Nacional Sierra de las Nieves y hacer realidad este anhelo histórico. ¿Qué se persigue con la propuesta de declaración de Parque Nacional? Pues que Pinsapos, Quejigo de Montaña, Cabrán Montese, las comunidades vegetales de las Peridotitas, el funcionamiento del sistema cárstico, los acuíferos, la ganadería sostenible, gozarán de la protección que otorga la figura más importante de la legislación española de espacios naturales. Y las administraciones dispondrán de los medios económicos, técnicos y humanos para garantizar la conservación, mejora y disfrute de los valores naturales. Esto supondría un enorme atractivo turístico para la zona. Y se potenciarán las oportunidades de desarrollo en los municipios del área del Parque, pero también de la provincia de Málaga y del conjunto de la comunidad autónoma. La marca Parque Nacional incrementará el valor de los productos del territorio. Se abrirán nuevas vías de financiación para agricultores, ganaderos, ayuntamientos y entidades de desarrollo rural en base a apoyos económicos específicos restringidos a estos espacios. Las administraciones públicas tendrán un mayor compromiso de inversiones en materia como gestión forestal, conservación y desarrollo social y económico. ¿Y por qué la Sierra de las Nieves debe de convertirse en Parque Nacional? Porque, sin duda alguna, es uno de los enclaves más singulares de Andalucía. Destacar, entre ellos, el pinsapo, un raro y exclusivo abeto endémico de estas sierras, una joya botánica que es el mayor testimonio vivo de los abetos meridionales que desaparecieron tras las glaciaciones del Cuaternario y que está considerado uno de los ecosistemas representativos del Estado español. En Sierra de las Nieves se encuentran los mayores bosques de pinsapos del mundo y su mayor garantía de conservación. Aquí se encuentra el pico más alto de Andalucía Occidental y también las mayores profundidades subterráneas de la región. También destaca el gran afloramiento de peridotitas, unas rocas magmáticas muy escasas en el mundo y sobre las que, por su composición y naturaleza, se originan numerosas comunidades florísticas endémicas. Sierra de las Nieves alberga una gran variedad de fauna silvestre, incluida importantes especies amenazadas, destacando como emblema la cabra montel o el águila perdicera. Todo ello hace de este territorio que posea uno de los mayores índices de biodiversidad de Andalucía y de España. En Andalucía, solo Doñana y Sierra Nevada cuentan con este nivel de protección el máximo a nivel estatal. La Sierra de las Nieves posee los valores suficientes para convertirse en el Parque Nacional de Málaga. El tercero a nivel, Andaluz, hará de este territorio un espacio natural más sostenible, de foco de atracción, de un ecoturismo de calidad y de mayores inversiones públicas. Y por todo ello, me consta que existe un buen entendimiento entre Junta Andalucía y Gobierno Central para sacar adelante este Parque Nacional. Pero la pregunta es clara. ¿Se compromete el Gobierno, va a impulsar el Gobierno todas las medidas para el objetivo de aprobar en el primer semestre de 2018 la declaración de Parque Nacional de Sierra de las Nieves? Muchas gracias. Muchas gracias, don Miguel Ángel. Tiene la palabra doña María. Muchas gracias, señoría. Yo agradezco la pregunta y la intervención de su señoría. Es un argumentario digno de convencer a quien no esté convencido, pero nosotros estamos convencidos. Yo soy una convencida, el Ministerio es un convencido, la Junta de Andalucía también. Por tanto, aunque haya que remontarse a 1934, creo que será en esta legislatura cuando por fin consigamos sacar adelante esta declaración. La ampliación de la red de Parques Nacionales, de hecho, es una de las líneas para incrementar la representación de todos los grandes sistemas naturales españoles. Es una de las líneas de actuación en esta legislatura de las que se ha dado cuenta tanto en el Congreso como en el Senado, en las sucesivas intervenciones de la ministra y de los altos cargos. En agosto de 2014, efectivamente, por no remontarme a 1934, el Consejo de Gobierno de la Junta acordó iniciar el proceso de declaración del Parque Nacional. Después de este primer paso, se redactó un plan de ordenación de recursos naturales, tras el cual el Organismo Autónomo de Parques Nacionales y la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta crearon un grupo de trabajo conjunto para redactar lo primero que hay que tener, que es una propuesta técnica que es la que ha de fundamentar la propuesta de declaración. Efectivamente, un grupo que ha funcionado bien, en el que hay una buena sintonía, plena colaboración, en el que, lógicamente, ha habido que dirimir determinados aspectos, para eso se crea el grupo, pero en el que yo creo que se está trabajando a satisfacción y con buen ritmo. Esta propuesta técnica, que, como decía, es necesaria para fundamentar la proposición de declaración del Parque Nacional de acuerdo con lo previsto en el artículo 8.3 de la ley, ya tiene un acuerdo básico, está ahí el director de parques que lo podrá concretar mejor que yo, pero, en todo caso, ya solo pendiente de cerrar un documento final para tenerlo cerrado, pero ya no hay, por así decirlo, ningún aspecto clave, porque están ya todos acordados con la Junta. Efectivamente, tanto el Ministerio como la Junta de Andalucía compartimos que la Sierra de las Nieves reúne todos los valores naturales necesarios para ser declarado, para ser merecedor de esta figura máxima de protección que merecen los parques nacionales españolas. Yo no voy a repetir lo que ha hecho su señoría mejor que yo sobre la riquísima diversidad biológica y climática que tiene su entorno natural, si solamente aludir, como ya lo ha hecho también su señoría, a que ampliaría en gran medida la representación, sobre todo, del pinsapo en la red de parques. Este excepcional patrimonio natural, también lo ha dicho, ha justificado ya la inclusión de la Sierra de las Nieves como reserva de la biosfera desde 1995, como zona de especial conservación desde el 12 y como zona de especial protección para las aves desde el 2003, además, efectivamente, de ser parque natural. También es importante destacar, y yo creo que esto es algo muy importante para este proyecto y para todos los que se plantean en cuanto a ampliación de parques, la propuesta cuenta con el apoyo de las poblaciones y esto es algo imprescindible para compatibilizar los objetivos de conservación, el uso público y el desarrollo socioeconómico sostenible del área. En cuanto a la tramitación necesaria para la declaración de parque nacional, una vez tengamos esta propuesta técnica, que, como decía, está ya solo a falta de cerrar formalmente el documento, debe producirse después la propuesta, por un lado, por el Consejo de Ministros y, por otro, por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Una vez se produce dicha aprobación, la propuesta se somete a trámite de información pública, de eso se hace cargo la Junta de Andalucía, con un plazo mínimo de tres meses, tras los cuales, ahí hay que recibir todas las alegaciones, tras los cuales se incorporan al expediente estas alegaciones y, por supuesto, la debida contestación a las mismas. Ese expediente, conjunto con sus alegaciones y sus respuestas, vuelve a ser remitido nuevamente al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, que, a su vez, recaba los informes de departamentos ministeriales, de la comunidad autónoma, de municipios que aporten territorio, en su caso, al Parque Nacional, y, posteriormente, tomando en consideración toda la documentación que obra en el expediente, el Ministerio elabora ya una nueva propuesta, diríamos, después de la primera propuesta inicial, pues una propuesta ya pendiente de toda la tramitación posterior, pero final. Esa propuesta se somete ya final, de nuevo, a aprobación del Consejo de Ministros, por un lado, del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y, por último, se informa por el Consejo de la Red de Parques Nacionales. Con todos los trámites anteriores, el Gobierno elabora, aprueba y remite a las Cortes Generales para su correspondiente tramitación el proyecto de ley que esperamos tener elaborado ya efectivamente para el próximo año, en la primera mitad del año. Por tanto, un procedimiento complejo, desde luego, pero que tiene una razón de ser, porque busca las máximas garantías y la máxima participación. Yo creo que, en un caso de estos, donde el acuerdo sobre los valores naturales excepcionales que tiene este parque, donde el trabajo conjunto es de colaboración y sintonía con la Junta de Andalucía y donde todos tenemos el mismo objetivo, seremos lo más ágiles posibles con la tramitación y el apoyo también de las poblaciones, lo haremos en los mejores tiempos posibles, pero eso sí, velando siempre porque la participación sea la que debe de ser y las garantías sean máximas, porque estamos hablando de una declaración que pasa por una ley que hay que aprobar y que luego tiene que permanecer en el tiempo. Pero creo que, estando todos en sintonía en los objetivos y de acuerdo y colaborando conjuntamente, seremos capaces de sacarlo a la luz. Gracias. Muchas gracias. Doña María. Gracias, señor presidente, y gracias, secretario de Estado. Es una buena noticia, sin duda alguna, poner en valor ese compromiso y entendimiento entre las dos Administraciones, entre la Junta de Andalucía y entre el Ministerio de Medio Ambiente. He desprendido o se desprenden de o he entendido que de su intervención es el hecho de que en torno a mitad de 2018 pueden estar en el Congreso de los Diputados ese informe final, con lo cual podríamos estar hablando de que en 2018, en el entorno de 2018, podría estar finalizado o aprobado definitivamente el Parque Nacional de Sierra de las Nieves. Insisto, ha costado mucho. Creo que es conveniente, lo que usted dice, agilizar al máximo, porque es un elemento que protege la naturaleza, el pinsapo, que es un elemento, sin duda alguna, emblemático y que también puede generar muchísimo empleo, muchísima riqueza en la provincia, en la Sierra de las Nieves y en la provincia de Málaga en general. Y, por tanto, queremos cuanto antes tener el tercer Parque Nacional de Andalucía y el número 16 en el conjunto nacional. Porque, y con esto termino, España es referente en Europa del Parque Nacional y del ecologismo y sería una buena noticia tener un nuevo Parque Nacional más. Muchísimas gracias. Muchas gracias, don Miguel Ángel. Tiene la palabra la doña María García. Efectivamente, sería una buena noticia. Trabajamos para que la noticia la conozcamos lo antes posible. Nuestra intención, efectivamente, es tener preparado ese proyecto de ley para su remisión a Cortes el año que viene, si puede ser a mediados. Es verdad que aquí hay imponderables el trámite de información pública, pero, desde luego, una cosa es respetar todos los trámites y que sirvan a lo que tienen que servir, a dar las garantías que tiene que haber en el procedimiento, pero otras que, desde luego, no perderemos el tiempo. Y, como además hay buena sintonía y colaboración, nunca el tiempo que se dedique a esto será más del necesario. Gracias. Muchas gracias, doña María. Vamos a pasar a la siguiente pregunta, que es sobre los... Gracias. Gracias.